Con la participación de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, la Corporación Región, la FUCLA y la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, ASCOVA, la UNICEF convocó al Comité de Etnoeducación para el Fortalecimiento de la Educación Propia del Chocó, con el objetivo de abonar terreno en el acompañamiento e implementación de estos modelos pedagógicos en las instituciones educativas chocuanas. La verdad estamos gratamente sorprendidos con el avance que hemos tenido en este campo, con la llegada y la acogida que hemos tenido con los administradores del Servicio Educativo Indígena y también con los establecimientos educativos y las asociaciones afro que están impulsando el desarrollo de los procesos ennoeducativos del departamento. Esperamos muy pronto, antes de que este año termine, socializar y presentar al departamento los lineamientos pedagógicos para fortalecer la educación propia en el departamento del Chocó, así como una propuesta del PEC que los establecimientos pueden ir construyendo o pueden ir adoptando en ese ejercicio de pasar del PEI al proyecto educativo comunitario y también posicionar las experiencias de Río Sucio y de Nobita, quienes también vienen trabajando con el tema del PEC a nivel afro en los establecimientos educativos, posicionarlos como dos referentes importantes dentro del avance de la etnoeducación afro en el departamento. Además de exponer las metodologías de trabajo alrededor de la etnoeducación, el comité sirvió para unificar lineamientos con los que se pueda constituir un punto de partida para una propuesta departamental de educación propia. La Secretaría de Educación, UNICED, la Corporación Región y la FUCLA venimos adelantando un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Educación Propia. Estamos haciendo una experiencia piloto en términos de resignificación de los proyectos educativos institucionales en proyectos educativos comunitarios. Cómo nos metemos y acompañamos a dos municipios, Quildo y Nobita, en este caso con la Secretaría Nobita, nos metemos en todo su proceso diario de construcción, digamos de las prácticas pedagógicas, pero también de la relación con la comunidad, lo entendemos y les acompañamos a resignificar ese proyecto educativo institucional en proyecto educativo comunitario, que es el lineamiento que hoy tenemos para las instituciones que tienen poblaciones étnicas, que puedan tener un proyecto educativo comunitario. En este encuentro en el que estamos con la Secretaría de Educación Departamental, con Corporación Región, con UNICEF y con ASCOA, con el desarrollo que tienen, con Champalanca, lo que estamos sentándonos es a conversar sobre qué estamos entiendiendo por proyectos educativos comunitarios y entonces queremos como dar unos lineamientos, una construcción colectiva de alineamientos para los proyectos educativos comunitarios. En ese sentido, digamos que una concreción de este comité pedagógico será entonces el foro que desarrollaremos en septiembre, donde vamos a tener experiencias del departamento, del país, que nos permitan entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de proyectos educativos comunitarios y cómo articularnos en ese sentido. La Secretaría de Educación Departamental del Chocó continuará acompañando muy de cerca la maduración de estos modelos educativos que buscan aportar desde la propia cultura e idiosincrasia a la calidad educativa de niños y jóvenes chocuanos.